Estamos con Carlos Rivera, abogado de IDL en los casos de Barrios Altos y La Cantuta y es importante escuchar lo que tenga que decir el doctor Rivera sobre el posible indulto de Alberto Fujimori. ¿Por qué? Porque si bien hay quienes argumentan que la sentencia es por homicidio calificado en realidad sí es una sentencia por delitos de lesa humanidad porque es en condena por los casos de Barrios Altos y La Cantuta que son casos efectivamente de abuso de derechos humanos. En segundo lugar hay una sentencia por secuestro que paradójicamente es una ley que firma el propio Fujimori que inhabilita al indulto a quienes hayan perpetrado el delito de secuestro. Queremos conocer cuál es la figura legal aquí, doctor Rivera, bienvenido al programa y si procede o no un indulto porque la Constitución faculta al presidente no obstante estas restricciones de indultar a quien él quiera. Ahora, ¿cómo procedería el indulto en el caso de Fujimori y eso no una condena por lesa humanidad? ¿Cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. Sí, efectivamente, la atribución de indultar es una atribución casi monárquica del presidente de la República pero que a esas alturas de la historia republicana no es una atribución que se puede ejercer de manera arbitraria y abusiva. Eso liga al presidente de la República al marco normativo, tanto nacional como internacional. En cuanto al marco nacional, por esas cosas de la vida, es el propio Fujimori que en el año 96 dicta una norma agravando penas por el delito de secuestro agravado restringiendo beneficios penitenciarios de 2x1 a 7x1 y prohibiendo la figura del indulto para los condenados por el delito de secuestro agravado. ¿Pero esto procede? ¿Es posible que esto limite la facultad constitucional del presidente? Sí, sí, sin ninguna duda. Es que ya hay un impedimento. Hay un impedimento de carácter normativo. ¿Eso es negociable? ¿Este impedimento puede ser interpretado? La única forma es que hoy día se derogue esa ley y diga bueno, ya no hay ley que prohíbe, ¿no es cierto? Pero en ese momento Humala está restringido por el marco normativo penal nacional. O sea, ahí nomás por el caso de secuestro no procedería. Por lo tanto, no hay ninguna procedencia. Ni aunque fuera un indulto humanitario. El caso del indulto humanitario se pone por encima de cualquier otra figura legal, ¿no es cierto? Pero vayamos primero a la posibilidad de que lo que se ha presentado el día viernes sea un indulto común. Claro, primero poniendo en el marco de nuestra audiencia que no sabemos qué tipo de indulto se ha solicitado porque no ha sido público todavía. No sabemos si es común o humanitario, ¿verdad? Vayamos por el delito común. En el marco del indulto común, primero, hay esta prohibición porque está condenado Fujimori por el delito de secuestro agravado. Por lo tanto, hay una primera prohibición. Segunda prohibición que proviene del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Las propias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo la sentencia Gutiérrez Solier contra Colombia, establece que aquellos que estén condenados por violaciones a derechos humanos y crímenes contra la humanidad tienen prohibiciones de cualquier tipo de beneficios. ¿Cuáles son esos? Indultos, prescripciones, amnistías. Por lo tanto, desde el derecho internacional también hay una prohibición clara para que no se otorgue beneficios a aquellas personas que han cometido ese tipo de graves afectaciones al derecho humanitario que está regulado y que todo el mundo tiene que respetar. Pero si bien en la sentencia claramente se estipula que estos delitos son en contra de la humanidad, la sentencia propiamente es por homicidio calificado. Eso es lo correcto. ¿Cómo funciona esto? Porque claro, los fujimoristas ahora se agarran de esto y dicen no, esto es una sentencia por homicidio calificado. No es una sentencia por crímenes de lesa humanidad. Y eso es correcto. En realidad hay un mecanismo de incorporación del derecho internacional al derecho interno que es de la forma y como la sentencia del juez Amartín lo realizó. Es decir, a Fujimori fue denunciado, juzgado, investigado y condenado por los delitos de homicidio, secuestro agravado y lesiones graves en los casos de Barros Altos y La Cantuta. Fujimori es condenado por esos delitos, por delitos comunes de acuerdo con la ley penal interna. Pero en el curso del juicio, desde la parte civil, nosotros propusimos que, dadas las características de Barros Altos y La Cantuta, que eran crímenes graves y que eran parte de un patrón sistemático y que habían sido cometidos contra personas civiles, nosotros propusimos el debate al juicio de que eso debía ser calificado como crimen de lesa humanidad. Y durante todo el juicio hemos venido discutiendo que si es que eso es o no un juicio de lesa humanidad. Al final, la sentencia declara que, condenado a Fujimori, como autor mediato de homicidio calificado, que es asesinato y secuestro agravado y lesiones, como crímenes contra la humanidad. En los casos específicos de Barros Altos y La Cantuta. Lo que hace el tribunal es recoger el derecho penal internacional e incorporarlo en términos de adicionar una calificación de acuerdo al derecho internacional. Ahora, ¿eso es correcto? Es correcto, porque se ha hecho en muchos otros casos. El frontón, Callara, Comarca, ¿no es cierto? Eso, en todo caso, ¿qué implicancias tendría en la solicitud del indulto humanitario? No, realmente, ese es el tema. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de una declaración de acuerdo al derecho penal internacional? El abogado de Fujimori dice que no tiene ninguna consecuencia. En realidad sí tiene consecuencias. Tiene consecuencias acá y en cualquier tribunal internacional o penal nacional del mundo. La primera consecuencia es que cuando un crimen es calificado como lesa humanidad, el crimen se convierte en un delito imprescriptible. Por lo tanto, se puede perseguir de manera permanente. Segunda consecuencia, el crimen puede ser perseguido en términos universales. Cualquier país del mundo lo puede juzgar. Y en tercer lugar, el crimen no va a recibir ningún tipo de beneficio que si fuese un delito común o solo un delito común recibiera. Indultos, amnistías, prescripciones u otro arbucia de carácter procesal. Por lo tanto, sí tiene consecuencias jurídicas internas. La primera es que Barros Altos y La Cantuta son crímenes imprescriptibles. Segundo, la consecuencia jurídica que se está, digamos, que va a operar en esas circunstancias es que si es que él presenta un indulto de carácter común, el derecho, digamos, las autoridades del Estado peruano tendrían que argumentar que él está condenado por homicidio calificado como crimen de lesa humanidad y por lo tanto no le corresponde un beneficio de esta naturaleza. Y en el caso de un indulto humanitario, ¿sí podría haberse beneficiado? Podría haberse beneficiado. Ahí entramos a una regla totalmente diferente. Ahí entra el derecho más humanitario y ahí entramos a, básicamente, a una regulación de carácter prácticamente médico. Es decir, tenemos que observar con detalle el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia que establece qué cosa es lo que se tiene que hacer cuando se solicita un indulto humanitario. Primero, el solicitante tiene que acreditar médicamente que tiene un problema grave de salud. Y segundo, la Comisión de Gracias Presidenciales tiene que, primero, determinar una junta médica. La junta médica tiene que realizar un examen médico minucioso y especializado al interno. Y la junta médica tiene que dar cuenta de dos requisitos que exige la norma, el reglamento de la Comisión de Gracias. Uno, es que el estado de salud sea de tal gravedad que prácticamente la persona esté a punto de fallecer. ¿No es cierto? Y segundo, las condiciones penitenciarias estén determinando una particular gravedad del estado de salud o la integridad física del interno. Es decir, que la prisión perjudique aún más su salud. No es el caso, ¿no? Porque parece que está en una situación adecuada. No fue el caso el 2003. Adecuada, ¿no? Exactamente, el 2003, cuando en junio el presidente Tomala dijo que no le iba a dar un indulto que fue solicitado en términos humanitarios. Y lo que hemos visto en los últimos tiempos es que el estado de salud de Fujimori no es un estado que esté a punto de morir. Ahora, a lo que al parecer ellos van a apelar en el tema de la salud es por este, digamos, problema de salud crónico. En ese caso, ¿cómo usted? No califica. Tampoco. No califica porque ese mismo estado de salud es el que tenía el año 2013 y la Junta Médica, que evaluó a Fujimori el año 2013, estableció que él no cumplía con las exigencias del reglamento de la Comisión de Gracias Presidencial. Es decir, él no está muriendo, el estado de salud no es un estado de salud que se esté agravando como consecuencia del... Pero ellos dicen que sí, porque este mal crónico está deteriorando su salud cada vez más y que se encuentra ya muy debilitado y que efectivamente esto merece un estado humanitario. Pero ese sería el caso de miles de personas, digamos, es decir, por alguna razón están privados de libertad, ¿no es cierto? No son las mejores condiciones, no es su casa, pero, digamos, ante eso se va, se tiene que anteponer un principio de justicia porque él no está de visita en la diurónica, él está cumpliendo una sentencia del Poder Judicial peruano. La familia Fujimori señala que el expresidente al estar encarcelado se deprime porque está aislado, está solo y que esa depresión acentúa aún más su neoplasia. Esa es la figura con la que ellos están argumentando por la cual él debería salir de prisión para un arresto domiciliario, que no es lo que han pedido, o el indulto. Sí, sí, sí. El cáncer vinculado, digamos, a la depresión, la depresión vinculada al aislamiento. Sí, pero... ¿Y de evaluar eso? La Junta Médica, de ser un indulto humanitario el que ha solicitado, la Junta Médica tendría que dar una opinión de si es que realmente eso que se está alegando es lo que está generando, digamos, un deterioro de la salud que determine que en poco tiempo de permanecer ahí fallecería o de que las condiciones de salud y su propia integridad física están decayendo a tal magnitud que hay que evitar que eso ocurra. Ahora... Lo que hace tres semanas hemos visto a Fujimori saliendo de una clínica y salió caminando, saludando, sonriente, digamos, no parecía ser una persona que esté a punto de perder la vida felizmente, ¿no? Claro, pero hay un tema que no tiene ninguna relación con el caso Fujimori, ¿no? Y es Martín Belaunde. Por ejemplo, el señor Martín Belaunde está en una clínica hace como tres meses, ¿no? Señalando ellos mismos que sus médicos aseguran que él tiene un problema de salud grave que nadie puede probar. Entonces ahí va la pregunta, ¿quién determina qué es grave y qué no es grave? En el caso de Belaunde se supone que, digamos, él no podría decidir salir del penal. Se supone que ha habido una Junta Médica del INPE que ha determinado que su estado de salud amerita un internamiento. Pero vayamos, es un favor, ¿verdad? Mira, podría ser, ¿no es cierto? Podría ser. Cuando lo hemos visto a Martín Belaunde, digamos, los tres no somos médicos, pero sospechamos que eso eventualmente podría ser un favor. Pero en todo caso... Pero también aduce que hay depresión. Entonces, bueno, pues todos los presos están deprimidos. Exactamente, porque eso es el caso. Pero claramente van a estar detenidos. O sea, la privación de la libertad obviamente va a generar depresión. Obviamente. Pero debieron pensar en eso antes de cometer los delitos que cometieron, ¿no es cierto? Sin duda, por eso decía. En realidad, ante todo eso hay que anteponer un criterio de justicia. Hay una decisión, en el caso de Fujimori, hay una decisión confirmada y recontra confirmada. Fujimori está sentenciado. Sentenciado, por eso digo. Hay una decisión judicial confirmada que ha sido revisada por la propia Corte Suprema, por el Tribunal Constitucional y todos han dicho que la sentencia está absolutamente bien emitida. En el caso de Beladón, digamos, es un procesado. Él no está pidiendo ningún indulto, ningún beneficio. No, no, claro, pero bueno, está en una clínica, ¿no? Pero creo que en este caso, primero, hay que determinar, ojalá hoy día en la mañana, cuál es el indulto que ha solicitado. Es común, humanitario y sobre la base de eso creo que es posible tener un panorama mucho más claro si aplica el marco normativo penal nacional, el derecho internacional o vamos a recurrir al reglamento de la Comisión de Gracias, Presidente. Ahora, hablando ya políticamente, lo que tendría que pasar es que el presidente del Consejo del Ministro, Pablo Cateriano, habilite esto porque él o uno de sus ministros tendría que firmar este indulto necesariamente. No solo necesita la firma del presidente Humala, sino que tiene que firmar por lo menos el ministro de Justicia y acaso el ministro Cateriano. O sea, yo no creo que Pedro Cateriano quiera pasar a la posteridad como el ministro que firmó el indulto a Fujimori. O sea, Pedro Cateriano no va a ser esa persona, yo se lo aseguro. ¿Usted qué piensa? Mira, yo pienso lo mismo, ¿no? Es decir, hay un procedimiento legal en el anterior solicitado. Hay que recordar, el indulto se demoró hasta la opinión del presidente en nueve meses. Sería, por lo tanto, sospechoso que no en nueve meses, sino en tres días se resuelva una decisión de esa. Bueno, pero pueden decir como ya teníamos ya la cosa de antes, entonces fue muy rápido. Podría ser, podría ser. Pero va a caer en manos de Pedro Cateriano y lo que dicen es que él podría hasta renunciar y hacer una crisis de gabinete y dejarlo sin ministro para que nadie pueda firmar. O sea, él no va a ser el ministro que firma el indulto a Fujimori, yo se lo garantizo. Primero tendría que haber una opinión favorable de uno u otro sentido en el Ministerio de Justicia. Tendría que pasar a la presidencia del Consejo de Ministros para que sea sometido a través del premier al presidente de la República. Yo dudo que eso ocurra, pero también dudo de que el propio presidente Humala, no sé si en un cálculo de negociación para evitar futuras investigaciones políticas en el Congreso, esté dispuesto a eso. Digamos, hemos visto que en la campaña electoral tanto él y sobre todo su esposa han batallado intensamente contra el Fujimorismo. Digamos, es cierto, han habido muchos retrocesos en ese gobierno en todo sentido y en todo nivel. Pero... Por los tiempos parece una presión política también, ¿no? Desde mi punto de vista, a mí me da la impresión que es una presión política más que Humala, yo creo que al propio presidente Kuchin. Pero usted piensa que esto es algo que está orquestado desde el Frente Fujimorista, porque la bancada niega que ellos tengan una participación en esta marcha del indulto, en esta gestión de pedir el indulto por parte de Fujimori, o hay una coordinación del Fujimorismo para que todo esto se empiece a gestar. Porque además, si esto no prospera, está la posibilidad de que se geste una ley, que además Kuchinsky ya adelantó que él firmaría, en la que, bueno, es una ley que evidentemente tiene nombre propio, pero que se verían beneficiados todos los reos mayores de 70 años, o sea, Alberto Fujimori, ¿no? Que tengan un mal crónico y que cuya salud se vea seriamente afectada por alguna dolencia, y que puedan cumplir una especie de arresto domiciliario, porque la figura legal realmente no sería arresto domiciliario, porque esto es previo a la condena, pero una especie de reclusión en su domicilio donde puedan concluir su condena. A esto apelarían si esto no prospera, lo del indulto, ¿no? Porque Kuchinsky no va a firmar un indulto. Exactamente. A mí me da la impresión de que lo que se está haciendo, uno, no es casualidad. Nadie presenta un indulto de pura casualidad. Y además todo Estado más o menos conceder. Y ahorita, en este momento, las declaraciones de Cagó, metiéndole un poco de presión para que Kuchinsky haga una declaración en el mensaje presidencial del 28 de julio. Hablando de una reconciliación real, ¿no? Exactamente. Yo creo que ha habido una concertación, ¿no es cierto? Es parte de una estrategia que apunta a establecer el tema Fujimori de nuevo en la política grande, ¿no es cierto? Y esto creo que está siendo dirigido desde el gobierno Fujimori, pero yo no creo que con el desconocimiento de la bancada Fujimorista, yo dudo que eso pueda ocurrir, sinceramente, ¿no? Creo que aquí estamos básicamente en un nuevo escenario en el que dicen una cosa y en realidad están haciendo otra. Y apuesta hacia eso, ¿no es cierto? A meterle presión a que el tema aparezca públicamente para que en el Congreso instalado ya en el mes de agosto, seguramente una de las primeras cosas que ocurra, sea la presentación de ese proyecto, porque eso sí viene con, de alguna manera, con el aval del presidente de la República. Y en ese eventual escenario, señor Rivera, con respecto a solicitar a la ley de un arresto domiciliario, ¿cómo lo tomarían ustedes? Mira, yo creo que primero hay que analizar el asunto más técnico, es decir, lo que Augusto ha mencionado, digamos, por más que la ley no diga, esta es una ley a favor de Alberto Fujimori... No, no, pero está claro que... Pero es una ley que se está, digamos, organizando casi con nombre propio. La Constitución prohíbe normas específicas para beneficiar personas individuales. Además, promovida con los votos de la bancada que van a beneficiar al líder histórico de ese partido. Sí, claro, pero además, en términos técnicos, una ley, la regla es, tiene que tener un carácter general, para que pueda entenderse que es para todos. Por lo tanto, si una ley es de carácter general, la norma que se establezca tendría que, en la redacción, tener tal cantidad de candados y de prohibiciones para que solamente se entienda que es para los que están condenados por delitos de homicidio calificado, delitos de secuestro agravado, de lesiones graves y no para otros casos. Digamos, ¿a quién se liberaría? Yo me imagino que al viejo Paco, jefe de la banda La Familia, de Chiclayo, seguramente narcotraficante. Es decir, también yo creo que ahí hay un problema que va a ser un poco difícil de superar simplemente para costear la libertad de Alberto Fujimori. Yo creo que eso acarrearía serios problemas de carácter constitucional en la norma. Pero vayamos a que la posibilidad, la probabilidad es muy alta. No estamos hablando de una bancada. El tema es ese. Pero en mayoría de congresos de la República, ¿no? Pero lo de gastaría políticamente mucho también, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero, claro, lo que Karina dice me parece que es probablemente la parte más demoledora de nada. Es decir, digamos, el Fujimori no necesita de nadie para promulgar una norma en esa naturaleza, tener a Fujimori en mejores condiciones en su domicilio y, por lo tanto, el objetivo de toda esta suerte de trama política se habría resuelto probablemente durante... O sea, si hay una intención política del Fujimorismo detrás de todo esto. Yo lo veo absolutamente coordinado todo lo que se ha planteado en estos últimos tiempos, incluida la solicitud de indulto de Alberto Fujimori. Muchas gracias por haber estado aquí esta mañana. He sido Carlos Rivera, abogado de IDL por los casos de La Cantuta y Barrios Altos a propósito del posible indulto Alberto Fujimori.